W. Yandel, J. Cortés, me sigue, this is the remix Me mira como si supiera lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy como un delincuente Pasa más tiempo hoy, más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocaste en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Eso se ve muy duro Yo me imagino en lo oscuro contigo Vengo un perreo puro Me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro La vas a pasar rico, bebé, yo te lo aseguro Deja de fingir que yo sé que tú me deseas Te meneas y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra no hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo se llama doble uno Hay ropa interior, show del exterior Y el movimiento de la jefa matador Tú y yo combinamos como el cielo y las nubes Te imagino sin ropa y que encima mío te subes Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti, a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé Tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca ando fumando Dices que andas pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás Disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te deseo baby Imagina tú y yo y yo tocándote ahí Aquí pensándote La mente dañándome Dame calor, oh, oh Sé que tú no estás pa' amor, oh, oh Me gustó cuando yo te conocí Que tú crees y después de aquí Terminamos así Yo haciéndote muchas cosas En mi mente otra cosa Calladita, silenciosa Tú la tienes envidiosa Tú la tienes envidiosa Yo haciéndote muchas cosas Tú en mi mente otra cosa O aprende el pa' que tú tosas Tú quieres eso, no quieres rosa Y cosas que nunca imaginaste Y tocarte lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Señoritas Wisin y Yandel W Yandel J. Cortés ¿Me sigue o no me sigue todavía? J. Candy Taini J. Coyay Cortés Personas élites de la música haciendo éxitos Wisin y Yandel Yeah Jose Haze La Champions League Famous La Liga de Campeones Los líderes en la presión Este es el remix de la historia Con el tubo de la historia Me sigue Me sigue o no me sigue todavía J. Coyay Cortés W Directamente desde la base J. Cortés El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Yo me tendrido verte Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como Me está tentando Y yo solo la sigo Ella quiere Dejarse Una noche conmigo Haciendo cosas Que no hacen los amigos Porque le pagaron mal Y yo no la obligo Me está tentando Y yo solo la sigo Ahora quiere vengarse Ya no quiere casar No quiero Me está tentando Y yo no puedo